Una agencia del gobierno busca a más de mil jornaleros a quienes se les debe casi 4 millones de dólares en salarios robados. La mayoría de estos trabajadores serían hispanos y estuvieron con empresas subcontratadas en la ciudad de Nueva York. Peggy Carranza tiene los detalles. La oficina del Contralor de la ciudad de Nueva York planea entregar cheques de hasta 77 mil dólares a algunos de los 1,056 jornaleros a quienes dicen se les robó el salario. En total se les deben 3 millones 700 mil dólares y están buscando a todos los trabajadores dentro y fuera del país para darles su pago. Héctor Padilla sería un ejemplo de estos casos. Su trabajo no fue recompensado y ahora recibirá 78 mil dólares. Estaba siendo una víctima de un patrón que no nos pagaban todos por esos salarios que nos merecemos. Según el Contralor Scott Stringer, es común que algunas empresas que reciben jugosos contratos con la ciudad de Nueva York no le paguen a jornaleros los salarios que estipula su oficina. No solo tienen que pagar el dinero con sanciones e intereses, también tienen prohibido hacer negocios con la ciudad por 5 años, dijo el Contralor. En promedio los trabajadores explotados recibirán 3 mil 576 dólares y pueden reclamar su dinero sin importar su estado migratorio. El trabajador mismo puede llamar al departamento de labor, tanto de la ciudad como el del estado, puede llamar a las oficinas de Contralor para simplemente preguntar cuánto me deberían estar pagando por hacer este trabajo. De no encontrarse a los beneficiarios, el dinero terminaría en el presupuesto de la ciudad. Quienes crean que pueden ser uno de estos beneficiarios deben comunicarse con la oficina del Contralor de la ciudad de Nueva York, con su consulado o pueden dirigirse a un centro de trabajadores del área. En Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.